¡Suscríbete al canal! Lo acepta esta ofrenda de paz. ¿Está bien, enano? No soy tan va. ¡Nos vemos, gentudo! Tú siempre serás mi chulo de fresa. Ángel... Oh, hey, al cariño. ¿Qué pasa? Nada. He considerado tu oferta de paz. Oh, ¿en serio? ¡Qué raro de tú! Nos besaremos solo una vez mientras mantengas tu repulsiva boca cerrada o me haré cargo de que nunca vuelvas a hablar otra vez. ¿Entendido? Así que, ¿un minuto? Cinco segundos. Cincuenta segundos. Tres segundos. Tómalo, déjalo. Oh, bien, bien, bien. Creí que ibas a... ¿Besarte en los labios? Oh, ¿estabas esperando que lo hiciera? ¡Cállate! Entonces, ¿cómo estás hoy, bombón? Bien y elegante, como siempre. ¿Ángel? Mmm... Bien, siento que debería salir y decir esto... Yo... Espero que sepas... No te obligaría a nada incómodo. Realmente, solo lo hago porque eres una mierda linda cuando estás nervioso y molesto. Nada más. Aparte, ¿coger con un caníbal? Completa ofensa, bebé. Prefiero no tener ese doracuerpo podrido. ¿Sabes? Ya huelo a sexo. ¿Estamos bien? Bueno, eres una encarnación de la molestia. Sin embargo, no me importa tu compañía... Supongo. ¡Qué bueno escucharlo, cariño! ¿Qué tal un buen apretón sin la mierda, voodoo? ¿Eh? ¿Eh? ¡Hey, Yal! No, no es tan... Yo, yo no me sé. ¿Por qué? ¿Ridículo? ¿Qué es este sentimiento? No, no me importa. No, no me importa. No. No, no me importa.